y vas a comer un poco para bajar para abajo estoy aquí en la peña del viento pues menudo menudo fregao que tiene el pp Llevo diciéndolo Hay 600 vídeos grabados Antes de las selecciones Ahora Que son unos ladrones Ahora echen el PSOE Que apoya a Bárcena Y los de izquierda Dinero público El trío Que está en Londres No quiere responder Todos somos Nosotros no somos españoles Nosotros perdimos la guerra Los españoles son ellos Esos sinvergüenzas y fascistas Y todavía hay periódicos Que los apoyen Hombre, da ellos subvenciones Es ese dinero negro El dinero negro Periodistas que cobraron Para informar bien Sobre ellos Es una vergüenza Coño La prensa internacional Que está aquí en España Cubriéndoles noticias Son tontos también Aquí somos tontos los demás Aquí efectivamente Aquí efectivamente Los litros son los ladrones Que vos coste que no hay dinero Que no hay dinero de ellos Es dinero público Dinero de los que contribuimos nosotros Los trabajadores Y después Y después Abriendo la boca Que hay que apretar el cinturón Que vivimos por encima de nuestras posibilidades Vivieron ellos Y pagamos las consecuencias nosotros Recorten todo Bajada de salarios Y ellos robando Como Europa Europa Ya pasó Ya pasó con la otra Con lo del El lino Y eso es lo que se descubrió Me recomiendo el huevín Como siempre Son normales Piensas que traga un de caldero Seguramente que En 2007 y 2008 Lleva el cenar bueno Y el que Voy a ir escribiendo esto Por si algún día tal Cuando tuvieron apoyándolo Hasta ahora Cuando lo vieron gordo Ya lo dejaron De eso Que No lo habría por donde coger Que era una persona De máxima confianza Y nos pinta Salimos a la calle Orden a la policía Damos Caña Que democracia hay esta Increíble 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 Rajoy Yo creo que hay algún Sinormán que Jo, para que Que tal Pues allí es bueno No un roba, no Y no vino No hay presidente No hay presidente Para hacer dinero La prueba La prueba Ahí está Pa' aquello No hay 20 años robando Esto se me la gana La gana comer 20 millones Que no tiene nada Que llevar a la boca Y ellos con sobresueldos Como si ganasen poco Con sus Chalés En la costa brava En todos los sitios Es no bien Gobernar un país Tocamos los cojones Pa' eso no votaste Yo lo que me tengo que decir Lo debo No votaste Todavía hay algo En su normal Que lo defiende Que tiene los niños En casa Sin trabajo Sin nada Son normales Son ignorantes Hombre Ellos ganaron la guerra Nosotros no somos españoles Claro Ay si la hubiésemos ganado Nosotros Otra cosa sería Comiendo Comiendo queso De oferta Nosotros Tenemos que andando De ofertas Claro Los banquetes Que se daba arenas Unos banquetes Eh Eh Pero no lo pueden comer ellos Porque ellos A daño Está caducado Está caducado Hay que empezar a salir A calle Inmediatamente Ellos 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 Son normales Son normales No sé En un país democrático No sé Que tiene que haber Los niños Los niños Los niños Los empresarios Dijeron Que sigan con las reformas Hombre 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 claro Para ellos Paguen una miseria Por trabajar Y dirían Y dirían apartamentos ya de dinero nuestro esos son los gobernantes que tenemos que nos los quiten a nosotros para llevarlo ellos y si sois tontos jodemos que yo nunca los voté ni los votaré jodos muy bien ay los tenéis ni 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 yo votar un partido de izquierdas el trabajador tiene que votar a la izquierda caiga alguno que mete la mano ese junio que se filtró, un fascista ese noñe de izquierda auténtico fuera a tomar por culo esto es la cosa más fácil estos, claro, apóyense unos a los otros porque tantos implicados ¿por qué no hablo? ¿por qué no hablo? ¿por qué no le explicaciones? ¿por qué? porque si no lo robe pues vaya fácil que ella defendese no lo comprendo es que no lo comprendo ahora si robe ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? si robe si robe ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? no estoy conforme no estoy conforme con los de Andalucía esos ladrones fuera y para la cárcel pero hubo una comisión de investigación y hablóse bastante pero de este tema los periodistas estos fascistas periodistas que ellos dan ellos dinero que son fascistas igual que ellos para que hablen con ellos pues cuando saquen este tema caso Gürtel pasen para los seres de Andalucía ahora estamos en este tema estamos sobre esto aquello ya se está solucionando allá hay otra jueza allí ya Garzón las maestras con Garzón con con magistrado porque claro la charlatana esa de Cospedal ahí en Toledo también otro va a hacer no donde lo iba a coger de la de de la sede de ellos llegaba allí a sacados pues yo le vengo reparto a ellos qué vergüenza vergüenza yo cuando gobierne me presentaré daré la cara siempre daré la cara siempre es un normal y es un normal fascista engaña pero a mí no lo siento pero a mí no me engaña ese tío ni él ni sus ni sus amiguetes sus sus fascistas sus españolistas son españolistas yo a ver si va a espabila haz un es primario si pongo eso a andar de una puta vez estos hay que echarlos hay que echarlos fuera pero que hagan dos pies saquen el país entero el país está saqueado todos los enchufados que tienen esas instituciones bueno bueno y ya y los que hay en el gobierno ¿eh? robando ¿qué más quieren? ya presunto después están ahí la prensa la prensa extranjera que hay de todos los periodos como esto da la vuelta al mundo no trae ni presunto ni nada trae ladrones vamos a dejarlo así porque esto ya como para tratar de mala hostia todo el día y no dimite no pero como eso quedará más todavía dimite claro el comedero como lo tiene montado como van a dimitir pero habrá que echarlos si no es de una manera y es de otra ellos echaron a tiros nosotros ya los veremos a ver cómo los echamos